Autoridades de salud investigan si cuatro personas que fallecieron en los últimos días serían víctimas de la bacteria que hizo presencia en el centro de cuidado renal David Azaz. Alejandra Ospina, ¿qué dicen las autoridades y cuántas personas se han contagiado? Buenas tardes, pues esta situación ha llamado también la atención a nivel nacional y es por eso que la Secretaría de Salud del Valle ha recibido todo el apoyo del Ministerio de Salud, entidad que envió a sus delegados para apoyar en la investigación y es que esta es la primera vez en Colombia que se registra la presencia de este tipo de bacteria en un centro hospitalario. El más reciente reporte de la Secretaría de Salud dice que son un total de 62 personas contagiadas. La Secretaría de Salud del Valle encendió las alarmas frente a la presencia de la bacteria Rastonia piquetti en Cali, que al parecer habría cobrado la vida de cuatro personas. Y tenemos el deceso de cuatro personas en la época del brote, en el periodo que estamos estudiando, lo que no significa que necesariamente estén relacionados. Estamos en el estudio de esas cuatro personas muertas, las cuatro en sus hogares, con tratamientos ambulatorios. Y es que solo en la capital vallecaucana 131 pacientes presentan síntomas relacionados con la bacteria. De ellos se comprobó que 62 están contagiados y de estos 14 tuvieron que ser hospitalizados. De 16 que teníamos hospitalizados ya quedan 14 y son pacientes que están en condición estable y en proceso de mejoramiento de su infección causada por esta bacteria. La bacteria afecta principalmente a pacientes con deficiencia renal que deben ser sometidos a procedimientos como la diálisis. Porque si está por ejemplo en un catéter o en las soluciones utilizadas para diálisis, va a ir directamente a la sangre y va a generar una infección complicada que se puede traducir en la muerte. Delegados del Instituto Nacional de Salud llegaron hasta este centro médico en Cali para adelantar las investigaciones. Ellos han confirmado que lo que nosotros veníamos adelantando en el estudio corresponde a la realidad y han avalado nuestra medida de cierre temporal preventivo de las unidades de diálisis. Y con ellos estamos organizando el plan de evacuación. En las últimas horas autoridades cerraron la sede sur de la clínica Dávita SAS. La Secretaría de Salud del Valle anunció que para avanzar rápidamente en la investigación mañana llega a la ciudad de Cali un grupo de expertos internacionales. En la información desde Cali, Alejandra Ospinarteaga, Noticias Caracol.